Bien, hola chicos, vamos a continuar con la clase de hoy de latín, ¿vale? Perdonad, pero por problemas técnicos no lo he podido mandar esta mañana, así es que lo hacemos ahora, ¿vale? Bien, os recuerdo que estamos en la unidad número 6 y nos habíamos quedado en el apéndice 2, ¿vale? En esta ocasión lo que vamos a ver es un poquito de voz pasiva, ¿vale? Lo voy a explicar aquí, vamos a ir leyendo el textito y luego mandaré unos vídeos alusivos a la pasiva, ¿vale? Que me hubiera gustado darla en clase, pero bueno, no pasa nada, la vemos por aquí, ¿vale? Dice, bueno, recordamos la historia un poquito, que era que Julius iba con, venía con, mejor dicho, con sus esclavos del mercado, ¿vale? De la ciudad, iba a su villa de campo, ¿vale? Entonces, continuamos aquí, dice, Medus, aves, a domino suo, Medus, esta docente, no está, está distante de su amo, es ne in opido tusculo, está en la ciudad de tusculo, Medus tusculi non es, Medus en tusculo no está, neque Romae, es Medus, ni tampoco en Roma, Sed in via latina, inter roman et tusculum, recordamos, sino en la via latina llamada así, porque es la que iba entre Roma y tusculum, recordamos que inter regía acusativo, ¿vale? Lo traen aquí, an, un. ¿Unde venit Medus? Aquí lo que vamos a utilizar es los distintos adverbios interrogativos. ¿De dónde viene Medus? Tusculo venit, como ha preguntado, ¿de dónde? Pues se contesta en ablativo, de tusculo viene, neque, y no, is, ad villan, iuli, it, y no, este, a la villa de iulio, va. Y ahora pregunta, ¿cuo it Medus? ¿A dónde va Medus? Roman, it, va, a Roma. Tusculum, post, eun es, tusculo, o sea, la ciudad de tusculo está detrás de él, del ante, aquí está jugando con las preposiciones post y ante, que lo tendríamos en post meridian y ante meridian, o sea, en pm y ame, am sería en latín, no en inglés, ¿vale? Post meridian, después del mediodía, ante meridian, antes del mediodía, aquí tendríamos post eun, detrás de él está, y delante de éste está Roma. ¿Por qué está delante? Pues evidentemente porque todavía no habla, ¿vale? Medus, vía latina, tusculo, roman, ambulat. Medus, por la vía latina, desde tusculo a Roma, anda, camina, ¿vale? Ahí tenemos la palabra ambulante en cacheano, ¿vale? Por ejemplo, la venta ambulante en la venta que, o sea, la venta que se produce en la calle, ¿vale? Continúa diciendo, etiam, Cornelius, también Cornelius, amicus iuli, amigo de iulio, in vía latina es interroman et tusculum. También Cornelius, el amigo de iulio, en la vía latina está entre Roma y tusculo. Y vuelvo a preguntar, ¿und de venit Cornelius? El amigo de iulio, ¿de dónde viene? Este no de tusculo, sed Roma venit. No de tusculo, sino de Roma viene. ¿Cuo it? ¿A dónde va? Cornelius non roman, sed tusculum it. No a Roma, sino a tusculo va. Y ahora dice lo contrario que ha dicho antes con Medus. Roma, detrás de él, ante un, delante de él, tusculo está. ¿Sí? Y aquí lo tenemos. Cornelius, inequo est, en el caballo está. Ecus, qui Cornelium, veit, pulquer est, el caballo que a Cornelio lleva, bello es. Recordamos aquí la oración de relativo, aparece qui porque se refiere al ecus, ¿vale? Julio y Cornelio, a su villa de campo, van, ¿vale? A su villa, a su casa, van. Villa ubi, Julius, habitat, prope tusculum est. La villa donde Julio habita, cerca de tusculo, está. Recordamos, prope, cerca, procul, lejos. Ubi, habitat, Cornelius, donde vive Cornelius? Recordamos este ubi que lo hemos estudiado en los tópicos literarios. Ubi sun, ¿dónde están? ¿Vale? Is tusculi habitat, este en tusculo habita, vive, ¿vale? Y continúa diciendo, ian, Julius, prope, bilan, suan, es, ya, Julius, está cerca de su villa, ¿vale? Servi, qui lecticam portam, fe si sunt, lógico y normal, los esclavos. Qui, nuevamente, oración de relativo, el antecedente sería servi porque hace referencia a él, los esclavos. Que la litera llevan, están cansados. Recordamos que Julio iba en la litera, ¿vale? Dominus autem, fesus non est. Hombre, el amo, en cambio, cansado no está. Si lo llevaban, ¿cómo iba a estar cansado? Nam is non ambulat. Pues, este no anda, ni siquiera andaba. Lo llevaban en una especie de, sí, de litera, lo que se llamaba litera, que era una especie de carrillo, ¿vale? Y ahora, fijaros aquí, esto era lo que quería hacer un hincapié en esta sesión. Julius, aburso, es davo, portatur. O sea, Julius, por urso y por davo, es llevado. Aquí tendríamos oración pasiva. ¿Cómo reconocemos la oración pasiva? Si os fijáis, portatur, este tur sería una tercera persona del singular de la voz pasiva. ¿Y eso cómo lo sé yo? Bien, lo vais a saber a continuación, ¿vale? Os lo pondré, os juntaré un vídeo, ¿vale? En el que os explicaré un poquito la voz pasiva, ¿vale? Entonces, Julio, esto sería el verbo pasivo. Esto sería el sujeto, lo que se llama en la pasiva, también en castellano, se llama sujeto-paciente. Ab sería la preposión. Urso, es davo, sería el complemento-agente. El complemento-agente va introducido por la preposión a o ab. En este caso se pone ab, porque la palabra siguiente comienza por vocal. Julio, por urso y por davo, es llevado. Y así pues, este, is, se refiere a Julius. Fesus non est, cansado, no está. Fes y sun, cansado, están. Sirus et leander, lógicamente eran los otros dos esclavos. Nan, i, pues, estos, pasamos la hoja. Duos magnos sacos, humeris portan. Dos grandes sacos sobre su hombro llevan. Neque, y no, vacuisunt saqui. Y no, están vacíos los sacos. ¿Sí? Fijaros, ahora aquí, rechando el riso, oración de relativo, relativo qui, con verbo pasivo. Totalmente viable. Saki, los sacos, qui, los cuales, por siro, a siro, recordamos, habla genit, eh, hablativo, complemento agente, por siro y por leandro, por tantur, ¿sí? Magni, sun, son grandes. Set sacus, pero el saco, al cual siro lleva, en este caso aparece cuen, no qui, porque sería el complemento directo de portat, ¿vale? Al cual siro lleva, no tan grande es como el saco que por leandro es llevado, ¿vale? Qui hace referencia a sacus, por eso aparece así, qui, ¿vale? Y portatus sería verbo pasivo, aleandro, leandro sería ablativo, y aleandro complementa a la gente, fijaros ahora cómo se pone la a y no la a, ¿vale? Porque leandro comienza por consonante. Oración comparativa, comparativo de igualdad. Así pues, siro no está tan cansado como leander, ¿vale? Cornelius, non es fesus, Cornelius, no está cansado, nam, pues, is, Cornelio era el amigo de Iurius, pues, is, este, ecuo, beitur, en el caballo o por el caballo es llevado, ¿vale? Iurius, igualmente no está cansado, lectica, beitur, o sea, es llevado por la, o en la litera, ¿vale? Servi, en cambio, ambulan, los esclavos andan, domini, los amos son llevados, uno, ecuo, otro, lectica, medus ambulat, medus anda, nam, pues, is servus, este, is servus es, este, es un esclavo, neque, eun, ecun, abet, y no tiene caballo. Aquí tenemos a medus, evidentemente el tener un caballo en la antigüedad venía a ser de una categoría social importante. De hecho, los que llevaban caballo en latín se llamaban equiter y dieron un lugar a una categoría social, ¿vale? Los equiter, ¿vale? Que serían los caballeros, ¿vale? Iulius, cerca de su villa, está, ¿vale? Medus autem, en cambio, medus, qui dominum iratum timet, el cual a su dueño, a su amo enfadado teme, Procul, a Villa Iuli Aves, está lejos de la villa de Iulio, no sé si, recordamos lo que le podía ocurrir al esclavo que huía de su amo, ¿vale? Podía llegar incluso hasta acostarle la muerte. Dominus, a servo malo timetur, el amo, por su esclavo malo, es temido. Medus, prope roman est, Medus ya está cerca de Roma. Iam, muri romani, si os acordamos de la anterior sesión, ya muri romani, los muros romanos, aveo por este videntur. Son vistos y la puerta capena, y la puerta capena también, que era una de las puertas principales de, o la puerta principal de la entrada a Roma, ¿vale? Is, cui vía latina venit, per portan capenam roman intrat, o sé si, is, el que por la vía latina viene, por la, o sé si, el que iba por la vía latina, por la puerta capena, llegaba, entraba a Roma, o sé si, era la, la puerta capena era la vía de entrada a Roma, si llamamos por la vía latina, ¿vale? Cur roman it Medus, porque a Roma va Medus, roman it va a Roma, cuia, Lidia, Romae habitat, porque Lidia en Roma habita. ¿Y qué tiene que ver Lidia con Medus? Pues muy fácil, nam Lidia, amica, ellos es, pues Lidia es una amiga, ellos, de este, de Medus, ¿sí? Y dice, Medus, Lidian amat, et abea amatur, o sé si, Medus, Lidian amat, Medus ama a Lidia, y ahora fijaros, aquí lo ha puesto en voz activa y ahora lo pone en voz pasiva, y por esta, complemento agente en hablativo, recordamos, ab, porque comienza por e, por vocal, es amado. Medus, roman, vocatur, apamicasua, Medus, Roma, es llamado apamicasua, por su amiga, ¿vale? Es llamado por su amiga, aquí, este sería una acusación, pero no puede ser complemento directo, puesto que la voz pasiva, ni en castellano ni en latín, puede llevar complemento directo, ¿vale? salvo cuando, salvo cuando sea un verbo de ponente, que eso ya lo veremos, ¿vale? Pero por ahora, una pasiva, ni en castellano ni en latín, puede ir, una pasiva no puede llevar nunca complemento directo, ¿vale? La cual, o sea, Medus, es llamado, a Roma, es llamado por su amiga, la cual, quae, haciendo referencia a micasua, femina es pulcra et proba, la cual es una mujer bella y buena, se puede decir, ¿vale? Y, así pues, así pues, es, Fesús no es, et laetus cantat, o sea, como ha sido invitado por su amiga, ahora dice, así pues, este, Fesús no es, no está cansado y contento cantat. Non via longa es romam, uvi amica habitat mea pulcra, no es un camino largo a Roma, donde habita, donde vive mi bella amiga, ¿vale? Sehet, id quod medus cantat, a lidia non auditur, evidentemente, si va por el camino, lo que viene a decir, pero, id quod, lo que, esto, lo cual, el quod, aquí haciendo referencia como pronombre relativo a lid, como es neutro a lid, pues este también tiene que ser neutro. Pero, lo que medus canta, por lidia, no es escuchado, auditur, complemento agente, en hablativo, y verbo pasivo. Ian, Iulius, in bilaes, et ab, et ab, a Emilia, liberisque laetis, y por su hijo, contento, es saludado, ¿sí? Pues ese, abba Emilia, complemento agente uno, liberisque laetis, complemento agente dos, unidos por el que. Cornelius, Tusculi est, Cornelius está en Tusculo, Medus autem Romae est, o sea, mientras que Cornelius está en Tusculo, Medus, Iulius está en su villa de campo, y Medus autem Romae est, ante Ostium Lidia. En cambio, Medus, en Roma está delante de la puerta de Lidia, Medus ostium pulsat, recordamos, Ostium, antes significaba delante de Ostium puerta, ¿vale? Medus ostium pulsat, o sea, Medus, la puerta golpea, o sea, se llama, Lidia imperat, Lidia le ordena desde dentro, intra, o sea, se entra, recordad, imperativo, para segunda persona singular, si fuera una sola, como es una persona, se pone intra, si fuera más de una persona, pues sería intrate, o sea, se entra, o suena este intra de algo, ¿lo podrías relacionar con el intro en el ordenador, en la tecla del ordenador, o no? Por supuesto, porque no invita, nos dice que entremos a la página esa, el intro, por lo tanto, tiene su función, que significa dentro de, Medus, per Ostium intrat, Medus, por la puerta entra, evidentemente, no va a entrar por la ventana, et a mi cansoan salutat, y a su amiga saluda, salve, mea Lidia, o sea, hola, Lidia mía, el mea viene a ser aquí un calificativo cariñoso, ¿vale? Recordad, una persona salve, más de una persona salvete, es que amicus tuus, qui solus Roman a te venis, e aquí tu amigo, el cual solo a Roma, junto a ti, viene, ¿vale? Y continúa diciendo, Lidia, verbis medi, de delectatur, eunque salutat, o sea, Lidia, es deleitada, por las palabras de Medo, aquí, este sería, verbis, sería, también complemento de agente, no se le pone el a o ab, porque está reservado, según la gramática, está reservado únicamente para los complementos de agente de persona, ¿vale? Verba, como un sustantivo abstracto, no se suele poner, eunque salutat, fiaro, tur, lo hemos visto en todos los casos, tur sería tercera persona singular, para una tercera persona del plural, ahora lo veremos aquí abajo, será entur, ¿vale? Eunque salutat, y a este saluda, oh amique, salve, oh amigo, hola, ¿qué tal? Ubi es dominus tuus, y lo primero que hace es saludarle y preguntarle por su amo, porque lo ve un poco extraño que vaya el esclavo hasta ella sin su amo, ¿dónde está tu amo? Y Medus responde, Iulius, en vila es aputservos suos, Iulius, en su villa está, junto a su siervo, neque, y fiaro ahora, neque is iam meus dominus est, y no, y este ya no es mi amo, ¿qué es lo que habrá ocurrido? ¿Por qué dice eso? ¿Le habrá comprado la libertad? ¿O se habrá escapado? ¿Qué creéis? Fijaros, y finalmente dice, ya lo veremos eso, verba medi, a lidia, la eta audium tur, lo que os he dicho, entur sería ahora tercera persona del plural pasiva, antes teníamos delectatur, tercera singular, pasiva, ¿vale? Las palabras de Medus, por lidia, contenta, son escuchadas, ¿vale? Complemento agente, lidia, así como A es un nombre de persona, A, presidio de A, ¿vale? Y tercera persona del plural pasiva, bien, bueno, pues esto ha sido todo de la unidad 6, paso ahora a deciros un poquito de ejercicio, ¿vale? Para practicar esta unidad, ¿vale? Lo tenemos por aquí, y os invito a que hagáis, ¿vale? El número 7, ¿vale? El ejercicio número 7, y el número 11. El ejercicio número 7, que está aquí, ¿vale? Únicamente habría que poner, si es activo, pues, a o at, et, 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 termine el verbo, ponerlo en activa o bien en pasiva. Aquí tendríamos tercera de singular o tercera del plural. O sea, sé. Dominus non ambulat, porque sería us, tercera de singular, sería una sola persona, entonces sería ambulat. Y ahora, sed, a service, pero por los esclavos, como tiene complemento agente, habría que poner ahora aquí portatur. ¿Vale? Portatur. Pero es llevado, sino que es llevado por su esclavo, es llevado. O sea, sé. Ambulat portatur. ¿Vale? Bien, ese sería el siete, que es el que tenéis que hacer vosotros, y el once, que os dejo aquí para que contestéis un poquito. ¿Vale? Al número hubiabitat Cornelius, pues viendo la historia se sabe. ¿Vale? Y mañana os haré yo el ocho y os lo pasaré. ¿Vale? Para que veáis un poquito cómo se hace la pasiva. ¿Vale? Aún así, con este vídeo os voy a pasar un poquito de explicación de la pasiva. ¿Vale? Para que no tengáis ninguna duda. ¿Vale? Recordamos, ejercicio número siete y número once del tema seis. ¿Vale? De la unidad seis. Esto me lo tenéis que entregar para el viernes. ¿Vale? Porque ya sabéis que tengo demandadas las calificaciones. ¿Vale? Bueno, pues nada más, chicos. Os dejo que vaya bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!